Y gracias a Dios, hoy es lunes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a su programa número 590 de Tendencias, tercer segmento, el tercer segmento donde estamos hablando de libros, estamos en una edición del libro No, Nunca, Comas, Solo, Nunca, Comas, Solo, un libro que habla acerca, ahí lo está enseñando Sergio Errarte, de Kate Ferrazzi, un libro acerca de networking y le saluda Ander Mejía junto con Sergio Errarte y Mauricio Álvarez en ese tercer segmento de la semana pasada, la verdad que me quedé muy muy picado, qué bien el análisis que hicieron de los primeros capítulos de esta segunda parte del libro, bienvenido Sergio, bienvenido Mauricio. Muchas gracias Ander, nos hizo falta Ander que estuviera aquí, hola queridísima audiencia, hola Mauricio y esperamos que hoy sigamos con la misma dinámica. Excelente, un gustazo estar de nuevo con ustedes y con todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, de las redes, de YouTube, de la televisión, de bueno, de los canales de transmisión, así que muy contentos, sí, nos hiciste falta Ander, pero también contentos de que pudiste tomar esos días y disfrutar con la familia. Así les decíamos a la gente, no, miren, también Ander es persona, también tiene su corazoncito, se cansa, se cansa también, entonces fue un gusto haber compartido con Sergio la semana pasada, nos la pasamos muy bien ahí y tenemos mucho que compartir. Y la verdad que, como he venido diciendo desde que iniciamos el libro, no me considero como muy fuerte en este tema, en el sentido de que aplico las cosas y me está enseñando mucho, la verdad que sí, muy contento porque sí he empezado a hacer algunos ejercicios, ¿saben? Y sí, sí, sí responde la gente, sí cambian las cosas, sí lo ven a uno diferente, o sea, vale la pena escuchar lo que estamos platicando, leerlo, si pueden leerlo quienes nos están escuchando y poner en práctica estos consejos que nos da Keith Ferrazzi. Así es, y estamos entonces en el capítulo 12, el día de hoy vamos a hablar del 12, 13, 14, 15, 16, 17, la semana pasada Maduricio y Sergio hablaron finalmente del capítulo 11, donde habla la razón o el título de este libro que se llama Nunca coma solo, y se trata de que aproveche esos tiempos para socializar con las personas y como una persona que, bueno, digamos un lugar muy pequeño, no, eso no lo limitaba a tener una reunión de varias personas y dice, aún con la comida encima de las rodillas, en las piernas, para, porque no cabían en la mesa. Sin embargo, la idea es socializar, poner algunos detalles, generar conversación, y el día de hoy, en esa generación de conversación, nos corresponde al capítulo 12, que dice, comparta sus pasiones. También la semana pasada se hablaba de que, bueno, muchas veces se dice, no se hable de política, no se hable de fútbol, no se hable de religión, y él dice, no, necesariamente, si a usted le gusta, hable de eso, ¿no? Eso es un paradigma que yo, sinceramente, no creo en el mencionado del autor. Y en este capítulo 12 dice, haga una lista de sus hobbies, de lo que le apasiona. Quienes conocemos a Mauricio, sabemos que le apasionan ciertos deportes, es un futbolista americano de corazón, sigue los deportes, bueno, también es un deportista, es un maratonista, le encanta leer, él lee mucho en inglés. Quienes conocemos a Sergio Errarte, sabemos que ahí uno lo mira, todo serio, formal, todo académico, porque es muy académico, también le gusta el monte, es decir, le gusta el campo, y eso es. Aguado. Sí, no, no el monte es eso, sino que le gusta el campo, el campo, la vida de campo. Y el tema es este, si pudiéramos hacer una lista de las cosas que nos fascina hablar, a mí me gusta hablar de las cosas que he leído, me gusta hablar de ciertos equipos de fútbol, yo sigo más el soccer que cualquier otra cosa. Hay ciertos temas en los cuales uno se siente muy, muy apasionado, lugares que conocer, viajes, esa parte de culturas y de experiencias, me encanta. Dice, haga una lista y genere conversación sobre ello. ¿Qué piensan de esto, Mauricio o Sergio? Fíjate que totalmente de acuerdo. Mira, yo era muy parecido a vos con los temas. ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Que uno se limita los temas y las buenas conversaciones. Yo tengo un amigo que le admiro mucho a este fuerte. Tengo tal vez dos o tres que destacan, quiero que la gente sepa que... Nuestros tres amigos que destacan en esto. Uno de ellos es Agner, que tenemos acá, que habla muy bien. A él no le voy a hacer tan controversial, pero sí tengo otro dentro de este grupo que sí le gusta hablar de esas cosas. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención, Agner? Que la gente sí se recuerda mucho de él. O sea, de cuando él expresa hablar de esos temas y expresa su punto de vista sin ser abusivo y sin ser impositivo ni faltar al respeto. Simplemente da su punto de vista y la gente sí se queda como con ese posicionamiento y dice, Ay, sí, aquel tuvo esta idea, aquel tuvo este punto y aunque yo no estoy de acuerdo, ahora lo miro diferente. Entonces, yo creo que él a eso se refiere. Yo he vivido eso donde yo prefiero, fíjate, yo preferiría que para no causar controversia, preferiría a veces quedarme callado. Y veo que lo que lograba este amigo era, él quedaba en eso. Yo, la verdad, al final parecía, tal vez hasta parecía que hablábamos la semana pasada, pasaba como irrelevante. O sea, pasaba desapercibido y eso en las relaciones y en el crecimiento personal afecta. Estaba en mute. Solo para complementar ese tema, en esa semana que pasó, se volvió una polémica en que Cristiano Ronaldo tiene una conferencia de prensa al final de un partido y tiene dos jugacolas enfrente y quita las dos jugacolas y levanta el agua pura para decir, esto es lo que tienen que tomar. Entonces, agüita. Y se volvió, en cierta manera, controversial porque se cayeron, dice que se cayeron los precios de acciones de Coca-Cola que se montó. Eso lo dicen medios serios. Sin embargo, también otros medios serios dicen, miren, este es undercover marketing, es marketing encubierto y entonces la cantidad de personas que están hablando de ese tema hacen que Coca-Cola se solidifique más. Entonces, no les extrañe que eso haya sido planificado. Y bueno, sale porque hay un efecto, ¿verdad? Incluso de ser controversial. ¿Qué pensás de esto, Sergio? Que acabamos de decir varias cosas importantes. Una, pienso yo que si no decimos las cosas con pasión, si no demostramos pasión en nuestras vidas, es posible que no marquemos tanto a la gente, o no causemos una imagen tan trascendental como la que queremos generar cuando queremos atraer gente o generar círculos de personas importantes a nuestro alrededor. Y la segunda, ser intencional al respecto. Yo pienso que una de las cosas que el libro nos enseña es, meta a la gente en sus pasiones. Y una de las invitaciones que hace el libro es, mire, si a usted le gusta cocinar, cocínele a la gente. Invítele a su casa y cocínele. A mí en lo particular me fascina hacer pasta. Y yo tiendo a invitar gente a mi casa, hago pasta, y ya es mi plato especial y puede ser que no pueda cocinar ni otra cosa, pero pasta la sé hacer. Entonces, quedo bien con eso, hago círculos, nos reímos, y ya tengo casi que un guión para saber qué decir. Entonces, los verdaderos profesionales del networking, lo que yo he visto, es que son intencionales, incluso en ser polémicos. Entonces, uno a veces dice, pero esta persona, ¿por qué no? Ya lo tiene planificado. ¿Qué lo dijo? Sí, es probable que ya sepa cuál va a ser la redacción de la gente, saben decirlo, lleva práctica lograr eso. Yo también soy de los que a veces se queda callado cuando tiene una opinión, a veces no, pero hay que ser intencional para mostrar nuestras pasiones, y no hay que esconderlas, porque eso es lo que genera al final del día una marca personal, que la gente nos conozca por algo, que nos diferenciemos por algo, y que la gente diga qué especial Sergio, qué especial Aner, qué especial Mauricio, que me invitó a esta actividad que es importante para él a que las hagamos juntos. Entonces, a Mauricio le gusta el fútbol americano, tal vez Mauricio la próxima vez que invite un grupo de gente a ver el partido de fútbol americano a su casa, y que Mauricio sea el que le explique a todos cómo es que funciona el fútbol americano. Yo me apunto, Mauricio, si necesitas, yo te invito a comer pasta. Pasta, así que combinamos pasta y fútbol. Sí, sí, sí. Pero ese que lo digo es el... Sí, y digamos, y viene un capítulo 13, un preciado capítulo que habla acerca de ¿a seguimiento o fracasa? Diciendo que la mayoría de las personas no hace ningún seguimiento de las personas que acaba de conocer. Entonces, es muy importante mandar un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, qué bueno reunirnos, gracias por tu tiempo. Yo he conocido muchas personas que tienen esa dinámica y siempre me ha desafiado a hacerlo también, porque yo tal vez no tengo esa costumbre y es un hábito que tengo que generar. Entonces, dice, si te logras poner en esa posición donde mandas un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico o una llamada diciendo qué bueno que la pasamos, gracias por tu tiempo, dice que tienes 95% de probabilidades de estar adelante, presente en las mentes de las personas. Así que, hace un seguimiento, dice, el seguimiento es el martillo y los clavos es el networking, porque sin duda el conocer personas, pero el tener ese seguimiento deja a las personas marcadas con esa conversación. Y luego, en el capítulo 14, llega a un contexto de conviértete en un profesional de las conferencias. Y aquí quiero confesar algo. Es un concepto que yo leí antes hace muchos años y lo tomé muchísimo en cuenta en mi desarrollo profesional. Y yo iba a conferencias de médicos, yo no soy médico, pero eran posibles clientes. Y al finalizar la conferencia o hacer en el intermedio, pues platicaba con los médicos y pasaba tomando café en una mesa y después en otra mesa y recolectaba tarjetas de presentación y luego las filtraba. Tal vez era la vieja escuela. Sergio, esa era la vieja escuela, fíjate, para ventas que nos enseñaron. Pero era, tal vez, su público objetivo son ingenieros civiles y hay maravillosas conferencias de la Cámara Guatapalteca de la Construcción. Vaya, interactúe con personas, desea conocer, pero también conozca. Y todo eso es un bagaje que usted está viendo. Ahora, viene una pregunta, Mauricio, Sergio. Sergio, el tema es que yo no soy así, me da vergüencita. ¿Qué dirían ustedes a eso? ¿Qué diría yo a eso? Yo diría, la práctica es el maestro. Entonces, el pretender que uno va a ser igual de extrovertido, como el mismo libro lo dice, que a otras personas es mentirse a uno mismo. Tal vez uno no tiene la práctica que otras personas tienen. Yo en la particular le puedo decir que yo evito a la gente. En muchas situaciones, los lugares aglomerados me ponen nervioso. Cuando yo voy, por ejemplo, con mis hermanas a un centro comercial, me voltean a ver y dicen, este ya se está, ya se quiere ir. Porque yo soy así. Yo soy así. Desafortunadamente, así nací, así soy. Pero he logrado practicar, y con el tiempo, volverme un poco cada vez más experto, en ir a un lugar y abordar a la gente, preguntarle cosas, y tratar de hacer una conexión, ya sea en frío, o intencionalmente ya planificado, y con un objetivo clave en mente. Entonces, si nos da vergüenza, practiquemos. Empecemos de poco a poco. El libro da un, el libro da una clave muy buena, unos capítulos anteriores, que es, lleve a alguien que no le dé vergüenza. Pero yo iría un paso más allá. Llegué a alguien que le enseñe cómo hacerlo. Tal vez me llevaría a Aner a una reunión, le pediría, por favor, Aner, yo sé que estás súper ocupado, pero vamos, solo un ratito, un ratito, y que me enseñe, que me diga, mira, así se hace, se hace de esta manera, que lo couchea a uno, eso es valiosísimo. Paréntesis, yo en un entrenamiento que tuve en ventas, porque estuve en una compañía de ventas por muchos años, que es la mayor empresa de venta directa del mundo, después de Tupperware, la empresa donde yo trabajaba, lo cootaban a uno, y se iba alguien con uno, y uno hacía el speech de ventas, y después la persona le decía a uno, mira, hacelo así, hacelo asá, eso ayuda mucho. Entonces, si usted se puede llevar a alguien a una conferencia, que le diga, mira, te recomiendo que la próxima vez, no te dé vergüenza hablar de esta manera, o llevar tarjetas de presentación, eso lo va a ayudar muchísimo, llevar un coach. Y les quiero contar que, bueno, el autor menciona muchas recomendaciones en este capítulo, de hecho, menciona, bueno, si usted puede ayudar a la organización, miren, yo puedo, me pongo las órdenes, puedo ayudar, dice que eso le pone a usted en una posición, donde muchos no van a poder entrar, si usted puede ofrecerse para ser conferencista, dice que las personas lo van a recordar, si usted puede hacer preguntas, el conferencista siempre da un tiempo para preguntas, anímese, y diga, yo soy Mauricio Álvarez, y quería hacerle esta pregunta, y piense bien la pregunta, para que las personas recuerden, ay, qué valiente, él sí, eso lo pone en el ojo, la verdad, Mauricio. Mira, yo la verdad que califico re más, si pusieran notas en esto, yo calificaría, no calificaría muy bien, hago precisamente todo lo que decían ahí, todo lo que dice el libro, que no debiéramos hacer, y entonces, lo que dice, me está sirviendo mucho, pienso, a mí me encantan las conferencias, de hecho, asisto mucho, pero asisto por lo que él decía, que es lo menos, fíjate, lo menos valioso, que es el contenido, y de hecho, sí, llevo mis grabaciones, y mis apuntes, mis notas, compro los libros, y pues, ese tema me apasionaba mucho, pero contactos, he hecho muy pocos, tengo una conferencia anual, de todo lo que es esto, de analytics, que voy todos los años, o he asistido virtualmente, si les contara mis contactos, si Keith Ferraz, si me calificara, diría, ah no Mauricio, sí, estás invirtiendo en nada, claro que me ha servido para dar clases, para mis cursos, para actualizar con mis clientes, perfecto, pero podría sacarle más a ese potencial, y eso es lo que ellos dicen, y sabes cuál, en ese tema de la intencionalidad, lo que yo más miro, cómo se puede hacer, estoy de acuerdo con Sergio, una cosa es tirándose al agua, es haciendo, si uno no hace, uno no aprende, pero la otra, que la gran lección, que el libro me está dejando, es que el networking, uno de los fundamentos del networking, es el dar, entonces ahora saben que pienso, digo bueno, yo quiero relacionarme con esta persona, o con esta otra, y entonces lo que pienso, es qué les puedo ofrecer, con qué les puedo ayudar, cómo, a quién les podría conectar, de qué forma podrías ayudarlos a ellos, a progresar, o agregarles valor, entonces, ala miren, y sinceramente, si la mente me está fluyendo más, me está haciendo ser más amigable, de esas reuniones, y de esas reuniones con gente, donde tenemos que hablar, y tenemos que darnos, hasta ganas me dan, por decírselos así, decir, ala de veras, todo lo que he desperdiciado, porque amistades y relaciones, he tenido muchas, pero no he podido, no sé si capitalizar, sea la palabra, pero, lo importante es, que si estoy pensando en esto, pensando en, ala, cómo podría ayudar a esta persona, esta persona trabaja, por ejemplo, en este lugar, y yo conozco a fulano, entonces, ahí los podría conectar, porque no lo he hecho, o sea, ese enfoque, nos facilita mucho, a las personas que somos, llamémosle un poco más tímidas, a poder acercarnos, y aportar, porque no estamos buscando, para sacarle un favor, sino es, ponernos, como en un inicio pensamos, es ponernos al servicio, de las personas. Excelente, y de hecho, bueno, también hace, hace otras recomendaciones, adicionales, que, por ejemplo, los descansos, que hay en las conferencias, no son para descansar, son para ir a platicar, con personas, dice, tenga atención, a esos dos minutos, de un encuentro con una persona, que va a decir, para poder conectar, con la persona, dice, tenga mucho cuidado, para verle, a la persona, directamente a los ojos, no le ponga, tal la mirada, que lo vaya, también a asustar, porque también puede ser, intimidante, entonces, tenga cuidado, y, en fin, es un arte, que se tiene que aprender, a dominar, yo, yo quiero confesar, que yo me sentía, muy, muy nervioso, y es en la repetición, 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 que se va, y, hay una recomendación que da, y, yo lo he visto a ustedes, yo he ido a algunas actividades, ferias, anuales, donde hay, conferencistas, y hay también, exposición de cosas, como un interfer, digamos, no, solo que, de otro tipo de, de, de público objetivo, entonces, y en efecto, yo recuerdo, un par de mexicanos, ustedes, que son, lo máximo, se preparan con chistes, uno quiere estar con ellos, son el centro de atención, recuerdo, a, a un par de, viven en Miami, y asisten a, a estas ferias, y, a pesar de que, sea donde sea la, la, la actividad, me refiero a un lugar de Estados Unidos, ellos conocen los mejores lugares, para ir a visitar, los restaurantes, las, son el centro de atención, entonces, ellos, los, uno los busca, los saluda, para preguntarle, mira, y qué me recomiendas, para, para hacer, esta noche, ah, que nada, que te recomiendo, tienen una lista, conviértase en el centro de la información, y la, y, y por otro lado, dice, cómo conectar con, conecte con los influencers, dice, hay personas, que generan influencia, eh, pensemos a, Guatemala, Tuti Furlan, es una, una influencia, buena, es una extraordinaria persona, cómo hace, Juan Diego Luna, es un influencer muy conocido, y si lo conoce, es decir, cómo hace usted, para conectar con esos influencers, y que puedan ser también, personas, que le ayuden, porque cuando usted está con ellos, o que usted genera conversaciones con ellos, también le ayudan a, a tener esos contactos, una muy buena recomendación, conéctese, investigue, de, de influencer, gente que tiene, también muchas conexiones, ¿verdad? Networkers, que ayudan a, a conocer más gente, ¿verdad Sergio, Mauricio? Totalmente, mira, y, y puede ser, y, y fíjate que, redunda un poco, en lo que estaba exponiendo, hace unos minutos, porque es Darf, mira, mira el primer ejemplo, el ejemplo que nos estás dando, ¿por qué buscaba uno a estas personas? Porque ellos te tenían la información, entonces ellos se volvían, ¿verdad? El centro de atención, entonces cuando uno tiene que dar, realmente sí se vuelve como más, más abierto a tener estas relaciones, cuando hablas de personas, por ejemplo, los influencers, como estaba diciendo, el, el tema es cómo aportar a esas redes, ellos lo que esperan es, si vos llegas y les decís, ay, tú te hicieras que usted me da una recomendación, dudo que así de en frío lo haga, pero cuando ya, por ejemplo, tenés tiempo de trabajar en alguna red de voluntariado, donde ya está involucrada, donde has dado de sí, donde has dejado tu tiempo, ellos se vuelven, o sea, generaste lo que el libro también dice, en otro de los fundamentos de esto, es la confianza, entonces, claro que te va a servir, va a servir esa relación, entonces, cuando nos involucramos en esto, fíjate que, me llama la atención, por ejemplo, dice, mire, júntese con políticos, porque los políticos conocen a todos, y usted les puede aprender cómo relacionarse, pero cuál es, pero cuál, él de una vez va dando las estrategias ahí con cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia con un político? Muéstrele que usted puede influenciar en votos de las personas, ajá, entonces, ya es diferente, mire, yo me quiero acercar porque, mire, yo en mi condominio hablo con todos, y todos me buscan para este tema de, de saber sobre política y economía, entonces, mire, yo quiero acercarme a usted porque ayudarle a hacer este plan, y convencer a la gente que vote por usted, porque usted tiene el plan adecuado, por dar un ejemplo, ahí se vuelve diferente, y nos permite a nosotros ser más abiertos hacia generar estas redes, y conectar con ellos. Sí, totalmente, y, y de hecho, una de las cosas que menciona Mauricio en esta, digamos, de este capítulo, también es el complemento del capítulo 16, y es cómo agrandar el círculo, y tiene que ver con eso, ¿no? Si usted lograra hacer algún contacto con otra persona, que también tiene esa capacidad de generar, o de buscar contactos, y hacer, pues un intercambio, es algo que le va a ayudar a los dos. Nacho Gómez, no nos estás escuchando, probablemente estás en, en México, sufriendo en una cadena hotelera muy grande, él trabajaba, era, nos apoyaban acá en tendencias, pero estaba aquí en el Intercontinental, y, y recuerdo que hacía mucho eso, ¿no? O sea, de vez en cuando reunía a personas, y lo presentaba uno con ellos, entonces, uno también invitaba a otras personas, y los presentaba con ellos, entonces la recomendación era, vos amigo, ¿será que, si tú invitas a alguien, invítame a mí, yo quiero conocer a la gente, y cuando yo tenga algo, te invito a ti, y tú también conoces a la gente, compartimos valores, compartimos visión, yo sé que no, pues es una persona que, la verdad es que te das, sin esperar a cambio, así es de que, yo no tengo ningún problema, en que tú conozcas a las personas que yo conozco, ese intercambiar, ayuda a agrandar el círculo, y, y la idea, sí, sí es participar, ¿verdad Sergio? en, en actividades donde podamos generar más contactos. Totalmente, ser siempre, siempre intencional, y siempre recíproco, el libro, el libro habla de, de hacer alianzas de reciprocidad, es decir, hay otro, otra persona que está buscando hacer contactos, que yo vaya y haga un trato con esta persona, y le diga, mira, vamos mita y mita, yo pongo el evento, tú pones a la gente, yo pongo el lugar, o al revés, yo te llevo a la gente, y tú pones las boquitas, y hagamos juntos el evento, y seamos intencionales, en la manera en la que conectamos, y dividámonos la tarea, de hacer conexiones intencionalmente, dice el libro, hay una palabra clave, que, que el libro la repite entre líneas, y entre más avancen los capítulos, la va a ir repitiendo, que es credibilidad, si nosotros nos preparamos con antelación, si nosotros somos, lo hemos dicho, lo dijimos en el capítulo pasado, si yo soy una persona honesta, con trabajo de calidad, que la gente confía en mí, que tengo credibilidad, va a ser más fácil, que la gente también se me acerque, yo, es fácil visualizar, a una persona, que llega a un cóctel, y habla con todo el mundo, y todo el mundo le quiere hablar, no necesariamente, puede ser que usted sea, como es, me pongo en mi lugar, una persona callada, y que la gente de su nicho, se le quiera acercar, y que la gente de su nicho, diga, miren ahí está Sergio, y preguntémosle a ver qué piensa, y usted maneje con su estilo, esa forma de conectar con las personas, entonces, pienso yo que podemos hacer alianzas, para hacer conexiones, y siempre cuidando nuestra credibilidad, de nuestra integridad, nuestra credibilidad, y nuevamente yo soy de la opinión, y creo que el libro también, de tengamos un filtro, hay formas de hacer este tipo de alianzas, recíprocamente, elijamos bien a las personas, con las que vamos a acercarnos, para buscar más contactos, porque nos puede traer, grandes beneficios, pero cuidando nuestra credibilidad. Así es, y digamos, el capítulo 17, ya para terminar esta, esta conversación, termina con el, el arte de dominar, la charla informal, y el tema es, la comunicación, es una habilidad, que se tiene que aprender, y hace referencia, a un estudio, que hacen en Stanford, un profesor, de las cualidades, características, habilidades más importantes, de una persona, que había tenido éxito, había avanzado en la vida, y no eran necesariamente, sus mejores notas, o su capacidad académica, ni su dinero, ni demás, sino más bien, era su capacidad de comunicación, pero lo que sí dice, es, esto es una capacidad, que se tiene que aprender, y desarrollar, entonces, usted vaya desarrollándola, créame amigo, oyente, que es algo que, practicando, y siendo muy consistente, y muy intencional, uno va a lograr, ir desarrollando, entonces, lo que decía Sergio, ser claro, ser abierto, ser sincero, no estaba inventando cosas, porque eso puede alejar a la gente, entonces, se puede desarrollar, Mauricio. Así es, mire, yo me impresionó mucho el estudio, de hecho, sabes que me impresionó tanto, que se los compartí, a mis estudiantes, el día de ayer, y les decía, miren, en esta clase, hay que hablar mucho, o sea, hay que exponer, toca dar puntos de vista, etcétera, entonces, digo, aprovechen, sobre todo, quienes conscientemente, saben, que son tímidos, que no les gusta hablar, usen la clase para esto, yo no, yo no los voy a, a juzgar, ni los voy a calificar mal, por eso, al contrario, usen la, porque toda la clase, tiene todo un sistema, de calificación, que no incluye eso, sino que lo que quería, es animarlos a ellos, dice, miren, y les mostré, y dice, miren, este, no fueron las mejores notas, definitivamente, los que han sido más exitosos, según ese estudio, es, los que tenían esa comunicación, esa facilidad de comunicarse, de hablar, y sabes que lo que me llamó la atención, en este capítulo, es la parte donde él habla, de la vulnerabilidad, al así abrirse, yo le tenía mucha desconfianza a eso, porque había tenido un par de experiencias, donde me quería mostrar vulnerable, que no es muy sencillo, para serles francos, no me gusta, mostrar como esa parte, y, y, pero quería aprender de esta persona, entonces, yo dije, si yo me muestro vulnerable, y sabía que esta persona había pasado por ese problema, dije, me va a contar su experiencia, y no fue así, y después se me repitió otra vez, con otra persona, y dije, ala, y entonces, pero, ya cuando, cuando lees detenidamente, y busco otras experiencias, donde no fui tan intencional, eso dije, bien, si se logra, y vale la pena, porque habla precisamente, de la sinceridad, a la que nos estábamos refiriendo, ser sinceros, y transparentes, y, y habla de una ventana de, no sé cómo se pronunciara, Yohari, Yohari, donde uno puede mantener su ventana bien, bien cerrada, digamos, por las personas introvertidas, pues, tal vez, revelamos poco, las personas introvertidas revelan mucho, entonces, dice, tenga, tenga un balance, ¿no?, en esa, en esa su ventana, entonces, y, y yo, ya para terminar, algunas recomendaciones, para poder generar conversaciones, ya dijimos, sea sincero, sonría, pero sonría de corazón, lea, es decir, si hay que estar enterado, a mí me encanta el Sergio, porque, siempre nos ponen en actualidad de cosas, ¿no?, y, no, él tiene suscripciones a todas las cosas, entonces, ¿sabe?, pero qué bonito es hablar con alguien, que, que está enterado de lo que está pasando, y, y para mucho, esto significa hacer una tarea, a ustedes, hacer una tarea, estar actualizado, se nos acabó el tiempo, mi querido Sergio, ¿qué recomendaciones más darías, para la, la charla así, casual? Bueno, eso, mantenerse leyendo, siempre, 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 leyendo, 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 es un hábito, que se genera, y uno después lo hace inconscientemente, en cualquier momento, y una última recomendación, si le da pena salir a una, a un público muy grande, empiece con una persona, a una persona que no le ha hablado, búsquela, háblele, con timidez, si se equivoca solo una, vaya después por la segunda, entonces, esa sería mi recomendación, si puede leer que le gusta a la persona, algún tipo de artículo de interés, que vaya de acuerdo a la personalidad, a la persona, etcétera, hágalo, esa sería mi recomendación. Una de las preguntas, bueno, si después, Mauricio, ¿qué le recomendarías a las personas? Que lo intenten, que lo intenten, que estén actualizados, mira, no todos lo hacen, y según yo, todo mundo sabe de todo, pero a la mucha gente, por ejemplo, no le gusta escuchar noticias, para mí es un hobby, pero háganle el intento, tengan una o dos fuentes serias, y con diferentes puntos de vista, para balancearla, más ahora que hay tanta noticia, y manténgase actualizado, a la gente le gusta escuchar, precisamente cuando alguien conoce los temas, sabe qué está pasando, y se vuelve un punto de referencia. Excelente, bueno, se nos acabó el tiempo, pero también aprenda a escuchar, era una de las recomendaciones, ¿verdad? Ponga atención, a la gente le gusta cuando alguien lo está escuchando, pero bueno, aquí vamos en el capítulo 17, la próxima semana estaremos hablando del capítulo 18, la parte 3 de este libro, no se lo pierda, está bien interesante, yo sí le puedo decir, como una conclusión personal, que la recomendación número uno, para poder generar negocios, o emprender un negocio, es esta, es genere networking, genere relaciones, comuníquese con personas, no hay mejor manera, de ampliar su campo de acción, que conociendo personas, y ayudando a otras personas, aquí la clave es la generosidad. Sergio Rarte, Mauricio Álvarez, gracias por su tiempo, y vamos a dejarlo entonces por acá, y agradecemos a toda nuestra audiencia, a favor de su atención, bendecimos su vida, bendecimos esta semana, y lo esperamos la próxima semana, en el programa de Tendencia número 591, por hoy agradecemos, a favor de su atención, y le bendecimos, gracias por escucharnos.